Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolight TV. Los servicios de seguridad de Israel afirman que Hamas está intentando desatar una tercera intifada en la margen occidental. En las últimas semanas han detectado actividades de Hamas tendientes a incrementar su poder en el área e incitar a la violencia. El objetivo también sería desplazar al líder palestino Mahmoud Abbas. Las razones por las cuales Hamas no habría tenido éxito todavía son la mayor fortaleza relativa de Fatah y la presencia del ejército israelí. La llegada islámica prometió vengarse en lo profundo de Israel por las operaciones militares en la ciudad de Belén y Tulcarem el miércoles, en donde fueron abatidos cinco terroristas. De esta forma concluyó la aparente calma que se había experimentado durante esta semana. Uno de los abatidos, Mahmoud Jehadeh, fue entrevistado poco tiempo atrás por Infolight TV. En Tal dicen que los operativos muertos eran responsables de numerosos atentados. De esta forma la represalia de la yihad islámica por las redadas del ejército israelí en la margen occidental comenzó la misma noche del miércoles. En las últimas horas al menos 15 cohetes Kazan fueron disparados desde la franja de Gaza contra Ezerot. Uno cayó junto a una escuela, otro junto a un depósito, otro en un área residencial y los otros en campos abiertos. Los ataques no ocasionaron víctimas, pero sí algunos daños materiales. En Israel esperan un duro reporte de parte del Teniente General Estadounidense William Fraser, encargado de supervisar la aplicación del mapa de rutas, el plan de paz de George Bush. En el reporte los israelíes dicen que el militar criticará la ampliación de los asentamientos, la no evacuación de las colonias ilegales y la no remoción de los puestos de control. En Jerusalén dicen que Mahmoud Abba se la tendrá fácil, ya que no se lo responsabiliza por la situación en Gaza. Sobrevivientes del holocausto marcharán el fin de semana en Cracovia para recordar el 65º aniversario de la destrucción del gueto. En 1943 los nazis destruyeron en dos días el gueto y enviaron a la mayoría de los 16.000 habitantes del mismo a los campos de exterminio. Por último, el pronóstico del tiempo indica que el jueves la temperatura descenderá y habrá algo de lluvia en diversas partes del país. Según el Servicio Meteorológico, este tiempo continuará el viernes y el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!